Gracias por ver el video. Dado que sí ha habido cierto consenso en los votos, yo diría que el Colectivo de la Orgen se compromete a enviar a Ciudadanos... Feminismo para principiantes. ¿Al PRC? Feminismo para principiantes. ¿Al PP? Feminismo para principiantes. ¿Al PSOE? Feminismo para principiantes. ¿A Vox? Feminismo para principiantes. Y olvidad Podemos, lo echamos a sorteo, porque hay un kit súper en plate. ¿Os parece bien? Perfecto. Aprobado. Viva el feminismo. ¡Vámonos! Es que ya con Vox hay que bajar mucho, tú. ¿Sí? Con Vox hay que bajar mucho, como hay esta metáfora. Para todos menos Vox. ¿Sí? El... El... Carzo... Caso de Lorenzo. El... Car... ¿Cómo es? El... El... Casco. El Casco de Lorenzo. El Caso. El Caso de Lorenzo. Para todos menos para Vox. Juego de Tronos para el PP El Principito para el PSOE Para Vox Cuando Hilder mató al Conejo Rosa Cuando Hilder mató al Conejo Rosa Para Unidas Podemos No Madres No Madres No Madres Marvel en general para Vox ¿Marvel? Sí No sé Ser feliz no es gratis pero tampoco cuesta tanto Para Vox Para Vox, feminismo para principiantes No me lo pongo 21 Para Unidas Podemos, España vertebrada Ole Para Ciudadanos, Frankenstein Para el PP, Milucha ¿Otra vez? Sí Pero antes era Ciudadanos Ahí va a varios Para el PSOE, Hay Luz ¿Hay Luz? Bueno Para Unidas Podemos Para tener una casa Hay que ganar la guerra Y para Vox Las Uvas de la Ira Espera Teo, me va a mandar disparar el PP Sí ¿Vale? PRC, Teo va al colegio Unidas Podemos Sí Archipiélago Unidas Podemos Memoria Comunista No veo que sea comunista Memoria común Comunina Caminante No lo entiendo No Y para Unidas Podemos, 1984 Para Vox, psicología de masas del fascismo Para Vox, los aires difíciles ¿Los aires? Sí Para Vox, memorias de una salvaje Dos, apúntale Para Unidas Podemos, contra la democracia Para Vox, Sapiens Los Siete Pilares de la Sabiduría para Ciudadanos ¿Alguien está contando los votos? Para el PRC, la tierra es plana No jodas Sí O sea, no jodas que a ti las planas La ética Protestante Protestante y el espíritu del capitalismo Para Vox, la riqueza de las naciones De Adam Smith Uy, este es un clásico liberal Y para Vox, el príncipe de Maquiadolo Venga, seguimos en Vox Mi lucha Unidas Podemos, el manifiesto comunista No, si no Si no, si no lo tenemos ¿Listo? PSOE, traición Pepe, la historia de Melala Ya está Vale Bien, pues vamos a proclamar los resultados ¿Cuántos votos totales han sido, niño? Dos, setenta y dos ¿Cuántos eran? Te veo lento ¿Papeletas? Total es dos, setenta y dos Dos, siete, dos ¿Alguien me ha dicho que vea lento? No, ahora han dicho a Emanuel Ochenta y cuatro Ochenta y cinco Diecisiete Diecisiete Diecinueve ¿Cuántas paveletas en total habéis dicho? Doscientas qué Dos, setenta y dos Vale Y un talento Pues estamos Con doscientos setenta y dos votos emitidos De los cuales veintitrés han sido anulios Y uno en blanco Y varios recomendaciones infantiles No sé por qué les parece Por número de recomendaciones Gana Vox Con ciento diecinueve títulos recomendados Santi ha ganado algo Sorprendentemente El Partido Popular queda segundo El único lugar donde va a quedar segundo Ciento Ciento siete recomendaciones Y tercero El mundo a la inversa Es Ciudadanos con noventa recomendaciones El siguiente es Unidas Podemos Con ochenta y cinco recomendaciones Sí Y para cerrar el PSOE con Ochenta y cuatro No, para cerrar el PRC con setenta y siete No sabemos si piensan que no tienen que leer mucho O si Unidas Podemos has dicho Ochenta y cinco Bien, está nervioso, ¿verdad? Vamos a ir por el mismo PRC setenta y siete Vamos a ir por el mismo orden Vox Títulos ganadores Ya sabéis cuál es el ganador Es Feminismo para principiantes Con veintiséis votos Segundo título recomendado Mil novecientos ochenta y cuatro No sabemos por qué Siete votos Seguidos de Aquí estamos Puzzle de un momento feminista FBI Fascismo de baja intensidad La conjura de los necios La obsolescencia del odio Mein Kampf Psicología del fascismo Está bien pegar a un nazi Yeah, ah no, perdón Y a lo bestia A partir de ahí Lo compartíamos todo Porque son Ciento diecinueve Recomendaciones de libros Vamos con el segundo Partido más votado Con más recomendaciones Que es el Partido Popular Que en el primer lugar Está Es como no Feminismo para principiantes Con siete recomendaciones Segundo El hit que se ha colado Este es el partido Brutal Que se ha colado En nuestras elecciones Benito y su carrito Con cinco recomendaciones El tercero Un clásico La conjura de los necios Con cuatro recomendaciones Crónica de una muerte anunciada Tampoco sabemos por qué El capital Y expulsados Para que aprendan un poco De su propia historia Bien Bien Por eso en Ciudadanos Que sería el tercero Con más recomendaciones El número uno ¿Cuál será? Feminismo para principiantes Con doce votos El segundo 1984 Tercero La conjura de los necios Cuarto La obsolescencia del odio Rivera Y después El capital El principito Y interesante Fariña Bien No es por nada También También Benito y su carrito Ha tenido algún voto Sí Pero ya está en el puesto Quintre No es lo mismo No es lo mismo Es transversal El siguiente El siguiente ha sido Unidas Podemos Curiosamente Feminismo para principiantes No aparece entre los diez Primeros recomendaciones Para Unidas Podemos No sabemos por qué Sin embargo El más recomendado Bueno no está Hay un Quintupe en plateo 1984 Celia en la revolución El manifiesto comunista Nueve cuentos malvados Rebelión en la granja Ese es el empate Y después están empatados El arte de la prudencia El retrato de Dorian Gray Juego de tronos La conjura de los necios Y reforma o revolución Que recomendamos encarecidamente Después tenemos El partido socialista Que Sin embargo En primer lugar Tiene a Feminismo para principiantes El segundo El capital Para recordar algunos temillas El tercero El principito Fascismo de baja intensidad La conjura de los necios La constitución Española Supongo Bien Y la historia interminable Pero destacaremos Los perezosos El manifiesto comunista Comunista Y relatos de la memoria herida Bravo Y finalmente El partido revolucionario centralista Ah no Partido regionalista Cázaro Con 77 recomendaciones Pero es el que menos recomendaciones tiene No sabemos Si es que la gente crea No tiene que leer O si es que dan por hecho Que no leen Sería Con cuatro recomendaciones Feminismo para principiantes Seguidos De El feminismo para todo el mundo De Bell Hooks El principito El ratón y la montaña No sabemos quién es el ratón Y dónde está la montaña La conjura de los necios Libro de culturas mundiales Y ya después Ya pues hasta 77 Así que Eso es haber resultado Hoy recordamos muerta la lectocracia Igual que acabamos de ver hace dos días Y pasamos a otra cosa mariposa Os recomendamos votar este domingo Por Feminismo para principiantes Y alguna otra cosa Dado que sí ha habido Cierto consenso en los votos Yo diría que El colectivo de la Orgina Se compromete a enviar A ciudadanos Feminismo para principiantes Al PRC Feminismo para principiantes Al PP Feminismo para principiantes Al PSOE Feminismo para principiantes A Vox Feminismo para principiantes Y olvidar Podemos Lo echamos a sorteo Porque hay un quinto En plate ¿Os parece bien? Perfecto Aprobado Viva Feminismo ¡Vámonos!